Iremos a la plaza para dar batalla Si la cosa estalla, estaremos a la talla Si el costo es caribe, no tendremos cintura Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta Listos y atentos a tus intentos De que en los sueldos no haya aumentos Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente Y las cosas que se lograron se van a quedar para siempre Repan que vos dejes, poco a poquito Ese ideal de transformarlo en Puerto Rico Y habrá un aliento que pasará a ser grito Que como pasó en Chile, va a ser algo inaudito No tendrás suerte, ni un poquito Porque no hay que dejar que sea un país solo para ricos Vamos a la plaza para dar batalla Si la cosa estalla, estaremos a la talla Si se pone caribe, no tendremos cintura Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta Obvio que no estoy contento Si se pone caribe, no tendremos cintura Si se pone caribe, no tendremos cintura